No, you can't control yourself any longer Come on, shake your body, baby, do that conga No, you can't control yourself any longer Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de A Calzón Quitado ¿Cómo están? Karin Mancilla, nuestra querida Jessica, sea bienvenida ¿Cómo venimos hoy en día? Con las puertas cuentas Hoy en día es literalmente girl power Hoy en día vamos, pero con todo el tema femenino netamente En esta nueva edición de A Calzón Quitado Pero antes, 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 tenemos que señalarles a todos ustedes Que se unan a todas nuestras plataformas y redes sociales Nuestra página a través de Facebook es Canal 30 Oficial A través de YouTube, Canal 30 TV Y también a través de Instagram como Canal 30 Todo Completa Ahora sí, vamos a ir con el tema, pero antes nos vamos con un video de introducción Así que, que se pegadita a la pantalla Las marchas feministas no son algo nuevo para Chile ni para América Latina Las movilizaciones pujando por la despenalización del aborto O protestando por la impactante cantidad de femicidios que sacuden nuestro territorio Ya eran materia frecuente en nuestro país antes de este año La organización de las demandas por la igualdad de género Y la alta convocatoria que tuvieron decenas de estas manifestaciones Llegó más allá Las imágenes de mujeres avanzando sin sostenes por la Alameda De jóvenes manifestándose contra la violencia de género Y estudiantes marchando por la igualdad Llegaron con más intensidad a los medios Incluso provocaron la molestia de las personas más conservadoras Esta lucha cada vez es más fuerte Y aquí, 10 de las peticiones del feminismo Número 1 Fin a la violencia política, sexual y económica hacia las mujeres Disidencias sexuales, cuerpos racializados, migrantes y comunidades Número 2 Trabajo digno, estable y seguro para todas Número 3 Derechos humanos y constitucional a la vivienda digna Número 4 Nueva ley de migración con enfoque de derechos y género Número 5 Despenalización social del aborto Derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito Número 6 Justicia y verdad ante violaciones de derechos humanos que precarizan la vida Número 7 Derecho a la educación artística interdisciplinaria Número 8 Fin al extractivismo No más zonas de sacrificio, soberanía y autodeterminación de pueblos y territorios en resistencia Número 9 Activismos feministas en todos los territorios Reconocimiento social y tipificación de incitación y crímenes de odio Y número 10 Educación como derecho social desmercantilizado Sin duda, estas son algunas de las demandas que el movimiento feminista ha planteado Y no descansarán hasta conseguir todos los objetivos Marchas, movilizaciones y todos los recursos necesarios Continuarán durante este 2019 Y estamos de vuelta Oye, buen tema El tío sonidista que venía anda Pero al 100% Parece que el colacado está haciendo efecto O la cafeína Chicas, vamos a hablar un tema femenino como en cada capítulo En donde se manifiestan las féminas del 30 y todas las mujeres Pero hoy día vamos a hablar netamente del feminismo Sí, lo que busca la igualdad entre los derechos tanto de la mujer como del hombre Dejando de lado cualquier tipo de dominación, de violencia, de lo que sea Ofresión También Pero primero que todo ¿Qué piensan ustedes del feminismo? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo un movimiento? Ah, disculpa No, no, no Disculpa Vamos, vamos Es que algo es muy mínimo No nos gusta mucho ni el machismo ni el feminismo Es lo que quería aportar La verdad No, no Todos los ismos creo que están mal, ¿cierto? Lo extremo Debe ser un equilibrio Exacto A eso te refieres, ¿cierto? Sí, totalmente Y bueno, yo lo entiendo si preguntas así Javi como un movimiento social, cultural, bien masivo, generalizado Que viene desde hace Muchos días Más de 200 años tengo entendido ¿Cierto? Por conseguir la igualdad de los derechos de la mujer en realidad Así lo entiendo yo Así lo entiendo Y la Jessy que va y claro, mencionas que no estás de acuerdo ni con el machismo ni el feminismo ¿Por qué? Porque encuentro que me gusta más como conciliar No que sea como muy drástico el machismo y el feminismo No, no Hay cosas que no Como que no me agradan, ¿me entiendes? Ah, ya Pero será por todo lo que uno ve Tanto de las marchas Va como más relacionado a eso Sí, por ahí Por ahí Exactamente Por los formatos Y por ejemplo Yo encuentro que Lo que quisieron hacer a torso desnudo y todo eso Como que no me agradó mucho En realidad Es como que me chocó un poco esa parte Y claro, totalmente Es una opinión que Porque podía llegar a la comunicación O combatirlo de otra manera ¿Cachai? Pero de llegar a desnudarse O sea, ponerse hasta ese nivel con el hombre No Porque nosotros somos damas Somos mujeres Tenemos que igual tener un poco de pudor Ante Yo no soy muy pudorosa En lo mío, en lo íntimo Con mi hija, con mi familia Soy desenvuelta en esa parte Pero no por eso yo voy a andar Demostrando Mostrando los cines Entonces, no sé No me gustó esa parte Claro Sí, hay mucha gente que tiene como la misma opinión Y que uno lo ha escuchado He conversado también Y claro Es una opinión que se repite bastante Porque si bien a mucha gente no le gustó Pero yo creo que sí cumplió con el objetivo Que fue como llamar la atención Y tratar de Chuta, en verdad Hay que hacer un cambio Porque no queremos que esto vuelva a pasar Que se vuelva a repetir Volver a ver a las mujeres en esto Pero es porque ya quizás no hay otra manera también De solicitar una igualdad en los derechos Tanto de hombres como de mujeres Es como la manera chuta Quizás es como lo más alto a lo que pudieron llegar Pero quizás es porque también no hay otra manera de Es que yo encuentro que hay muchas maneras La manera más es la Los debates, la comunicación Y por último, por ejemplo Los cuerpos pintados Lo encuentro maravillosos Porque eso es un arte Y es llamativo Y es llamativo Pero así como tan así No, no me gusta Lo encuentro un poquito vulgar Claro En realidad Y ponerte como muy así En descubierto Y un formato Sí, claro Bueno, vulgar puede ser también la palabra chocante Para personas mayores Sí, chocante Muy chocante Sí, no sobre todo para las personas mayores Sino también para las personas jóvenes En general En general, esta opinión no solamente la gustaba acá Sino en algo generalizado Porque al mismo tiempo yo entiendo su lucha La lucha de nosotras Pero habían como muy desafiante En cuanto al latino O sea, como que No sé No me gustó la actitud que tomaron ellas Porque si vamos tiempo atrás Cuando vino este gallo a hacer el desnudo Claro Hasta yo tenía ganas de ir Porque es algo artístico Que es algo diferente Estaba hablando de algo artístico Exacto Pero acá era una lucha Que entiendo totalmente la lucha Porque estoy de acuerdo con ella En muchas cosas Pero en ir así No, no, no No me agradó mucho Claro A mí lo personal Me provocó algo desagradable Porque no solamente era Con los pechos al aire Sino también Unas colas de caballo Sí Sangrando Sí Entonces era algo Arrastrándose Era una cosa bien Bien Perturbadora A mí me perturba Perturbó Sí Entonces creo también Que como tú dices No se veía armónico No Y hay otras formas Yo definitivamente Hay otras formas Que podemos llegar a la palestra Expresando nuestras opiniones En debates Como bien dices tú Entonces hay que buscar la instancia Como por ejemplo Los pingüinos ¿Cierto? También hicieron movimientos Super masivos Claro Y no de esta manera ¿Cierto? Tampoco a través del vandalismo Ni nada Así se puede Efectivamente se puede Cuando nosotros convocamos Harta Harta Maza ¿Cierto? Ese es el punto Y algo que se viene haciendo Muchos años Así que yo En verdad creo que ya Una simple manifestación Quizás ya no funciona Ya no funciona Una simple manifestación Y mucho menos un debate Ni querer hablar las cosas Conversando con la gente O sea No es que esté de acuerdo Pero Yo creo que Si algo ha ido Trayendo efecto positivo Para las mujeres El de igualdad de derechos Que va a ser algo que Vamos a recibir todas Por la lucha de unas pocas Como que a eso También hay que apuntar Que son beneficios Que muchas quizás Ya estuvieron ahí En la palestra Y fueron ellas Las protagonistas De Están luchando por algo Que va a ser generalizado Para todas las del género Exacto Todos vamos a beneficiarnos Con eso Si puede Y eso hay que agradecerlo Hasta el final Claro Y muchos creen Que el feminismo Es algo que surge hoy día Que surge con esto Con lo que estamos viendo En pantalla Y en verdad Es algo que también Viene de hace muchos años Atrás Y que gracias a eso Nosotros hoy día Tenemos derecho No sé Al sufragio Tenemos derecho Al trabajo Tenemos derecho A tener propiedades Y a un sinfín De cosas Que ha tenido que ser Todo a través De la lucha femenina Porque si no hubiese sido así No podríamos ni siquiera Estar aquí Nosotras conversando Al día No sería posible Sí ¿Creen ustedes Que vamos a llegar A la igualdad A la igualdad De derechos En general En la totalidad Sí No creo No En la totalidad Falta mucho Estamos a años luz Creo yo Para que se los respete Como iguales Yo creo Imagínate Desde que no lo pasen En tu casa No lo hacen Perdón En tu casa Con tu papá O con lo que explicábamos También Que hemos conversado Y que uno conversa También con las amigas Con la familia En donde claro Una por ser mujer Tiene que no sé Preparar la once Para el papá Tiene que lavar la losa Teniendo en manos Hombres que no lo hacen ¿Castel? Claro Entonces lo mismo pasa En tu trabajo En donde claro Por ser mujer O te van a pagar menos Por sacarte mil veces La cresta Y lo voy a decir Porque estamos en horario Y se puede decir Aunque me reta el tío Por sacarte la cresta Haciendo Muchas cosas más De lo que hace un hombre Y hacerlo bien Igual están a terminar Pagando menos ¿Cachai? O mirando en menos tu pega En el colegio Pasa lo mismo En la universidad Ni hablar los profesores Varones Como son de machistas Entonces Es algo que falta Falta mucho Falta bastante Todavía va a poder Generar ahí El cambio de mentalidad Claro Porque hasta en lo más mínimo Mira Por ir a lo más básico Un maestro un día Llego a la casa Y me dice Quiero hablar con el Porque lo necesitamos Para hacer un trabajo Quiero hacer un Vengo para pasar el presupuesto Y quiero hablar con el Doño de casa No, hable conmigo Soy yo la doña de casa Claro Soy yo la doña de casa Hable conmigo Veamos cuánto sale Que sale Cómo lo va a hacer Y yo soy súper metiche Entonces yo Ah, ya tanto Hablando a la par con el gay Y el gay ahí Quiero como para adentro Porque primero me insistía Que tenía que ser el dueño de casa No, le dije Yo tengo que ver mis cosas Porque no está mi marido En este momento Y yo tengo que solucionarlas O sea, no voy a esperar A que él llegue Para que me solucionen los problemas No Exacto Entonces de ahí viene Viene el empoderamiento O sea, de una cosa tan sencilla O sea, súper sutile Entonces ahí tú te das cuenta Que falta mucho todavía Efectivamente Eso que mencionaste Ese ejemplo Esa situación No sé si han escuchado Eso es un micromachismo Han escuchado Los micromachismos Manifestaciones súper sutiles De violencia De género Ojo Cosas de ese tipo Que también están asociadas Por ejemplo Con la educación sexista Que lamentablemente Que se ha arraigado En la enseñanza Que le entrenan los niños Por ejemplo Que la mujer Tiene que vestirse de rosado El hombre de azul También Claro Cómo es el rol de la mujer Cómo la mujer De desempeñarse Desde chiquitita Y el hombre también Cosas en la vida cotidiana No sé Ya yo tengo que llevarte Las bolsas Cosas así Las liguitas ponen la mesa Tú no lo hagas Exacto O un restaurante Le pasan la cuenta al hombre Eso también A mí me ha pasado bastante Me ha pasado bastante Porque yo no soy mucho De que esto cambie Pero si bien ya hay muchas partes Que ya se han ido adaptando a esto Porque hoy en día No sé Antes uno era imposible Era una mujer manejando un colectivo O manejando un bus Una micro Y hoy en día Si lo hay Más aún Las pilotos de avión También También es difícil Tengo una prima Que me canta De gente que se chuta Si el piloto es mujer No me subo Ahora bien Uy que Como chuta Uno Uno siempre pensando Que las mujeres Nunca van a tener Como las capacidades Que tienen los hombres Pero Pero es distinto O sea las mujeres Bueno Aquí vamos a amedrecer a alguno Y Que nos tachan Que manejamos pésimos Las mujeres podemos hacer Mil veces Mil cosas a la vez Y los hombres ¿Qué pasa? No Puedes estar cocinando Hablando por teléfono Escribiendo Sí Los hombres no No pueden hacer eso ¿Viste? Y es complejo Por ejemplo Volviendo al tema De la aerolínea Siempre uno acostumbra A ver a zapatos ¿Cómo? ¿No? ¿Asistentes de vuelo? ¿Varón? Difícil ¿Cierto? Difícil Y lo mismo El tema del piloto Sí Mujeres Difícil Eso no Claro Difícil Pero Hoy en día sí Sí Y también hay muchas mujeres Que son dueñas de casa Que pasan también A asumir ese rol Claro Y eso también es como Chuta Lo bonito de ver que A pesar de que cuesta mucho Que falta mucho Para que sea un cambio general Si hay partes que sí lo están haciendo Sí Yo creo que hay que empezar Por la educación ¿Cierto? Por los niños A no sé A ver Como les decía Sacar la educación sexista Y tratar de De que sea esto Transversal De no A ver De ¿Cómo explicarlo? De no diferenciar De no De no Encasillar al hombre Y a la mujer En roles Enseñar por ejemplo Nuevas masculinidades Que también Que el hombre por ejemplo Puede cuidar a los niños Que el hombre no solamente Tiene que ser el proveedor Que el hombre puede ser Un dueño de casa Que puede adquirir nuevos roles Y ambos pueden Intercambiar roles El hombre y la mujer ¿Cierto? No encasillar y Sí, no encasillar roles Ni cerrarse con eso Porque estamos Bueno Somos muy rígidos Pero hay que volvemos De nuevo a lo mismo Claro A la familia Al centro A la madre Porque la madre es la que empieza con eso No, tú no vas a lavar No como tú vas a planchar Lamentablemente Cuando uno está enferma Tienen que ayudarte O sea, somos un equipo Sí Entonces uno es la que tiene que preparar A los hijos Mi hijo sabe cocinar Sabe hacer aseo Sabe hacer de todo Debe ser paralelo La educación y la familia Y qué pasa con la sociedad ¿Qué le han dicho a tu hijo? ¿Tú has escuchado algo? ¿No es que le digan? Puras alabanzas Lo que pasa que Alabanza de mujeres Pero qué pasará con los hombres Mira Bueno Cuando chicos se asombraban Porque alguien llegaba a mi casa Y el primero que Sé que se sirve algo Claro Ponía a la mesa a mi hijo Entonces toda mi amiga Uy, qué bien los creaste Pero es que Yo trabajo Soy jefa de hogar Entonces yo salí en la mañana Y ellos dos Tenían sus tareas que hacer Ya Y ahora cuando ya grande Claro Empiezan las tallas De repente cuando nos juntaban Asado El hijo de Bastián Se maneja en todo En todo Cocina maravilla Entonces Ah compadre Usted lo hizo Bien macabeo Bien superman Yo le digo Oye déjenlo nomás Sí, sí, así es macabeo A veces es como el ideal De una mujer El ideal de una mujer Pero de los hombres Del contexto De los amigos No, pues es la talla Pero en el fondo Esos que dicen de repente Oye macabeo A veces es lo mismo No voy a delatar a ninguno Pero a veces es lo mismo Que hace mi hijo Pero en silencio No lo cuento Calladito Pero te ayudan igual Te ayudan igual Sí Entonces eso lo fume también Que le da a la familia Que le da a la madre A veces está Está como la iniciativa Por parte de De los hombres De querer hacer estos cambios Pero está la otra cara de la moneda Que el entorno Que es la sociedad Si esta lucha que tenemos Que es luchar con Con esa manera De ser de la gente Este entorno Yo considero que esta lucha Que tenemos las mujeres Y que todo lo que se ha hecho En el fondo Es mucha culpa de las madres Sí De esas mismas mujeres Que anduvieron a pecho descubierto Es lo mismo Porque venían de una De una represión machista Entonces ya como que Ah me libero No quiero saber de nada Porque los padres son machistas Los hermanos son machistas Entonces terminan Cachai así Desesperadas Entonces haciendo una y otra Por eso yo te digo Que yo pienso que todo va De la raíz de la madre De la educación De como los guías Y si no tenés hijos Tenés hermanos Claro Y le podías enseñar a tus hermanos Sí A lo mejor Yo creo que Aquí todos los monos bailan Como te dice En la casa y punto No debiese ser así Obvio Si todos comparten O sea el mismo espacio El mismo techo Claro No puede ser que toda la responsabilidad Y deberes Requecan en uno Si tienen derechos También tienen deberes Exactamente Y no Yo creo que eso Es lo más importante Porque todo parte En casa Y a temprana edad O sea Y dejar de lado O sea Enseñarle A ser humanos Mil humanos De mente fuerte De que no De que no Porque los demás Te digan Que lo que tú Estás haciendo No va con lo normal ¿Por qué no Dejar de hacer? O sea Da lo mismo Lo que viene Lo que viene Lo que viene Lo importante Es que tú pienses Y sientas Que lo que estás haciendo Está bien Sobre todo En el caso En el caso De los niñitos Cuando Chuta No sé Cuando el niñito Se echa crema Y que llegue la abuela Machista a la casa ¿Y por qué el niño Está echando crema Si es niño? Está ahí O no sé ¿Por qué el niño No sé Anda con su colonia Para todos lados? ¿Por qué el niño Esto anda con No sé Una polera rosada? Entonces son Pequeños detallitos Que chuta Son complicados A la larga Son complicados Y surgen sus efectos ¿Les ha pasado Esto que es por ejemplo Tener algún No sé Algún personaje De la familia Muy cercano Machista Pero morir O alguna experiencia Donde a ustedes La hayan No sé Vulnerado por ser mujer A mí sí A mí sí Sobre todo en el tema De la animación Y todo eso ¿En lo laboral? Me ha pasado bastante Me ha pasado bastante Encontrarme con gente Que no me tiene fe Para nada Así pero Como si tú fueras Lo peor así que Que la miran a hueva una Claro así como Oye pero Porque yo no tengo Esa característica De Yo trabajo mucho En radio En televisión En animación Y todo eso ¿Cachai? Pero cuando llega El momento de la reunión Y todo eso Yo no hablo nada O sea yo escucho Me encanta escuchar Las opiniones Las sugerencias Las críticas Todo Entonces mucha gente Cuando hacemos reuniones Y todo eso Yo digo Oye pero Primera locutora Que no habla nada Primera locutora Que no hay aquí Te las traigo Entonces como que Ahí surge el tema De que chuta Pero irá cerca Para arriba del escenario Irá Entonces como que Sí Esa cuestión A mí siempre me pasa Sobre todo De los hombres Es decir No O sea no Yo creo que no No hay como que No te tienen fe Y en verdad Para mí las acciones Siempre son las que valen Entonces por otro lado También es rico Que los hombres Se den cuenta Y al final Terminen reconociendo Que uno como mujer Es capaz Y a veces Es más capaz Que hombres Claro Entonces es feo También que la gente Sea así Y que hagan Juicios Antes de Los prejuicios Yo conocí mucho A un El papá de una amiga Que era pero ya Horriblemente machista O sea la señora No la dejaba salir a comprar Pues bueno Aparte de los celos Pero era un machismo Horrible Y tuvo cinco mujeres Y él lo único Que soñaba Era con el hijo hombre Imagínate vos Y todo el tiempo Lo mismo Tú eres la culpable Por culpa de tu Y a puras chancletas Hasta que le salió el hombre Pero el doctor Lo entró y le dijo Mire el culpable De que no hayan tenido Un hijo hombre Es usted Porque usted Que determina el sexo Del niño Los hombres Determinan el sexo De la guapita Ya Eso dijo Ahí calladito Claro Entonces Bueno Eso es como lo más machista Que he encontrado Y a mi familia también Mi papá Un poquito machista Pero no así como para Para perjudicarnos O dañarnos tanto Palabras antiguas Que he escuchado De los abuelos Sí Que como Con quien te juntas Tere quien eres O no te juntes con ella Porque no sé ¿Me entendiste? ¿Viste? Típicas que te dicen eso Claro Que si un hombre Bueno Ya estamos en la noche Que si un hombre Dentro de un prostíbulo Sigue siendo el mismo hombre Pero si una mujer Entra a una casa de huipa No sé Ya no es la misma No Y deberían haber Para mujeres Y deberían haber Deberían haber No se queda malo Hay noches de lulú Y alguna Como que se lo dicen Claro ¿No viste? Y son acciones Que son sumamente comunes Yo cuando pololeaba Y tomaba once No sé Estaba No sé Días familiares Ay sírvale once En no sé cuánto Típico Claro Típico Bueno y no tiene mano No sabe prender un hervidor No sabe costar un pan Que lo veo Y te miran así como Y tenés que atender al hombre A atender a tu hombre Qué mal Qué feo No ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer Una tenés que hacer eso Claro Pero también va Que cuando uno lo quiera hacer También es agradable Porque por ejemplo A mí me nace A mí me nace serlo No es que sea un Elvira López Pero me nace Me gusta Es verdad Me gusta cuando él llega a visitar Estás fuera de la casa Y cuando llega Sí me gusta servirlo Hacerle cositas ricas Pero tampoco anda así Como corriendo O sea así Por ejemplo Por decirte Falta la sal ¿Qué me va a decir? Falta la sal No, ese para buscar No, no, no No, ten menos Capaz quizás que O le tire con la copa No, no, no No, pero esas cosas No las hay ni Él sabe cómo soy yo Pero de atenderlo En comida rica Sí Cuando te nace Cuando me nace Eso detalla Claro Pero también a veces Yo quiero lo mismo Así que no es difícil Verte la cosa Claro Para los dos lados Para totalmente No Hay días que no quiero cocinar Vamos a comer afuera Ya vamos a comer afuera ¿Me tengo que dar mis regalones a usted? Mira Sí, no, pues Estáis locas Y educa Y educa Y educa Totalmente ¿Viste? Y la Karin ¿Has vivido alguna experiencia? ¿Un hombre machista? Claro Mira Mi papá Es bien machista Yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años Me acuerdo que me decían Tú no te puedes poner bikini No te puedes maquillar ¿En serio? Era como Puber yo Pero no Y hasta grande Con los pololos Muy celosos O ponte tú No sé Tienes que llegar Virgen a estar a matrimonio Si no Claro Típico Típico Lo mismo Claro ¿Qué más? No sé Salir Después ya más grande 18, 20 años Salir a carretear Que es feo O sea, es feo una mujer Tomar alcohol Fumar afuera Claro Fumar caminando Es muy horrible No, así el hombre Porque el hombre está más permitido Hay más permisos Pero la mujer no Porque la mujer tiene que cuidar su imagen ¿Cierto? Tiene que ser siempre una señorita Entonces hay que dar buena imagen Entonces a esta altura Bueno, mis papás se pararon Y yo no vivo con él Pero ahora me río Porque, Dios mío Y sigue siendo machista Lo que me pasa Sí, porque yo tengo una hermana chica Entonces yo digo Pobrecita, lo que le espera Claro Mucho querido Pero eso No sé Para que cambie su mentalidad Y se actualice O se modernice Oye, pero ¿y qué? Porque hay muchos Que les cuesta entender Todo este tema Y verlo con otra altura de mira Entonces ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, si tú te encontrás Con una persona así En tu trabajo No sé En la universidad ¿Cómo enfrentáis esto? Depende del vínculo Que uno tenga Porque, por ejemplo Si el papá Y uno tiene esa edad Y es difícil Enfrentar esa situación ¿Cierto? Y depende de lo que piense La mamá Si la mamá está alineada Con el papá ¿Qué uno va a hacer A esa edad? Es complejo ¿Cierto? Uno acata nomás ¿Cierto? Porque si no al final Te reprimes Te vuelves rebeldes Y los criaron igual Entonces, ¿cómo vas a cambiar El sistema? Casi posible El abuelo La tarabuela Y te criaron Las generaciones Pesan ¿Cierto? Pero a lo que voy es Por ejemplo Ya Si tú No es este En tu casa No fue así No, fueron machistas En tu hogar Pero ¿Qué pasa? Si tú entras a un trabajo O vas a la universidad Y te encuentras con un profesor Con un compañero de trabajo Con un jefe Que tiene estas características ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo lo enfrentáis? ¿Cómo sobrellevarlo? Difícil Pero ahí obviamente Uno tiene que primero Conocer sus derechos Y hacerlos valer ¿Cierto? No podemos llegar Y no sé Pues someternos A esta persona Y normalizar Porque generalmente Esto se normaliza Muchas veces Como ya yo acato Me someto ¿Cierto? Cuando generalmente Tengo una autoestima Más baja Tengo ciertas inseguridades Chuta Acepto como que fuera Algo que ocurre A sacar la voz Claro Tengo que empoderarme Entender que esto No es una situación normal Tengo que conversarlo Con alguien Para ver si que Efectivamente Esto pasa O no le pasa a otras personas Y ahí me voy a dar cuenta Que no es una conducta Regular ¿Cierto? Hay que hablarlo También si algo Chuta ya Que te están vulnerando Un derecho Denunciar Obviamente Y tomar cartel en el asunto Esa es la idea Siempre Oye Nunca te haces callada Nunca más Cierto Jamás Hay que conversarlo Con alguien cercano ¿Cierto? Confiar en alguien Alguna amiga Familia Y si va a tener acceso A lo que son las Las denuncias Activar las redes Oye Y sacar la voz Yo creo que eso Es sumamente importante O sea A la primera Poner inmediatamente El paralel Porque por ejemplo En el medio Trabajan muchos hombres A mi me ha pasado Que me han dicho Oye Sírveme Bebía por favor Hombre y mayores Entonces yo creo Que a la primera Uno siempre tiene que poner El paralel O sea ¿Y tú por qué no te puedes servir? Claro Responder O sea ¿Por qué te vaya a quedar callada? ¿Y por qué lo vaya a hacer Simplemente por agradarle a alguien? Yo verdad que prefiero Llevarme mal Con una persona A que la persona Me dice Yo soy subsecretaria A su pertene Solo por ser mujer Y de partida Te va a respetar O sea Si tú le contestas De esta manera Te respetan Y ya nunca más Y nunca más Y no vuelven Y eso es lo bueno Claro Es que es difícil ¿Sabes qué? Mira Es difícil Perdón Es difícil saber Cuando es abuso Porque ojo Porque si te lo piden Por favor Ya uno puede pensar Ah no Ahí está la diferencia Claro Efectivamente un favor Pero cuando ya reiterativo Es que uno se da cuenta Sí Porque si fuera así Ya claro Yo lo hago Uno tiene ya Su buena voluntad Pero cuando ya Tres veces Cuatro veces A ti no más Y a nadie más Ya la cuestión es rara A eso voy También hay que Por eso yo digo Que es bueno conversarlo Con otra persona Porque uno normaliza Uno dice ya Y te lo empezar a cuestionar ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Me estará leceando a mí no más? ¿Será así? ¿Te empezar a cuestionar? El caballero será medio No sé Pues complicado Entonces Hay que entender Entonces Por eso hay que conversarlo Pero con los hechos Y con el tiempo Uno va Ni siquiera tienes que hablar Como decía la Javiera Porque me pasó en Santiago También trabaja en un laboratorio Recién llegué Ir a ser capaz Escucha Hombre Ir a ser capaz Una mujer Claro Después me dejaron De jefa de línea Claro Y fue porque me dejaron Muy rápido jefa de línea Entonces ¿Y tú crees que va a ser capaz? Es mujer Y yo nunca respondí Nunca respondí Entonces ya fue tanto una vez Dije mira Perdonando la expresión Los perros ladran ¿Ladran no? Le dije yo Solamente mi trabajo Al final de mes Ahí yo sabré Si estoy bien o estoy mal Punto Y siempre salí bien Siempre no tuve ningún problema Entonces ahí calladito Pero nunca legué Ni les dije nada Si uno con los hechos Uno tiene que demostrar Lógico Sí Y las mujeres a veces Es en la tapa de boca Se atreven más también En ciertas temáticas Por ejemplo En su área chiquillas Las mujeres ¿Cuál es la diferencia Por ejemplo En la asistencia A las terapias psicológicas Y a las clases de salsa En comparación a los hombres Que también quizás Va relacionada con el tema De machismo De no querer Sentirse capaces De poder hacer eso En el caso De la salsa Por ser hombre O por reprimirse ciertas cosas Y en el caso De las terapias psicológicas De quizás no querer enfrentar Que también Ellos tienen algunos sentimientos Que tienen las mujeres Como la pena Como la depresión Y todo eso Por suerte Por el hecho de ser hombres En mi caso En mi caso me pasa Que por ejemplo Me he dado cuenta Que llegan bastantes varones Si llegan varones A mis clases Me cuesta Hay mucho más damas Pero llegan varones Pero qué pasa Que al ver tantas mujeres Se empiezan así como A contraer Y después Se sienten como Yo siento Como que me transmiten Que se sienten como Se insegurizan Se sienten como ridículos Y ahí empieza el machismo Y me pasó En una clase Que en plena clase Ella lo va a tomar para bailar No, no, no puedo bailar más Ya, no me gustó esta cuestión Entonces es como Mucho más fácil decir No me gustó A que se estira perrando Y enfrentarlo Y ya Yo voy a sacar este paso Y voy a bailar Y las mujeres Son increíbles Llegan unas que Con mucho respeto Son súper piesas Pero son las mejores Y se quedan, se quedan Y no les da vergüenza En cambio el hombre Al tiro El para acá No, se sienten como Y también tiene mucho El machismo Se va al suelo Se va al suelo El machismo de ellos Entonces Para no demostrar Que se va al suelo El machismo Ya, chao No me gustó esto Y no es eso Se cierran No evaden Totalmente No son luchadores Ahí es donde siempre ganamos Exactamente No hay que hacer Y ahí en el caso De las terapias ¿Hay alguna diferencia también? Sí En el caso de la psicoterapia Cuando el hombre pide hora Y va a la consulta Créeme Bueno, créanme que Efectivamente Lo disfruta Se suelta Le encanta Porque no tienen En general Arraigado el hábito De expresar sus emociones El hombre Por lo mismo Porque es mal visto Dentro del modelo machista Que está súper arraigado Aquí en nuestra cultura estilena Que el hombre diga ¿Sabes qué? Me siento mal Estoy angustiado Quiero llorar Me siento ansioso No expresa el hombre emoción Porque como les digo Es como Ay, ¿cómo voy a andar angustiado? Le dice el otro amigo El amigo Claro, ¿viste? Que eres cuático ya Dale color Niñita ¿Qué te pasa? Loco Tómate una cerveza Y chao Se pasa la cuestión Entonces los hombres Disfrutan tanto Ese ambiente Ese contexto terapéutico Les encanta De verdad Al soltarse Pero se van aliviados Te juro Como que se hubiesen tomado No sé Un ansiolítico El mejor De verdad No así las mujeres La mujer obviamente También le hace súper bien Se alivianan Con la orientación y todo Pero sobre todo Los hombres De verdad Y ahí me doy cuenta De la realidad Fuera del contexto terapéutico Que le hace falta Tanto conversar Que expresar la emoción Que nosotros somos más visceral Y ellos andan como Con la cava de superhéroes Que no se la sacan nunca Súper mal Súper mal Súper reprimidos Entonces claro Y se guardan todo Exactamente De hoy en día Es que yo creo que Eso es lo que buscamos Con el feminismo No solo que las mujeres Seamos las que Podamos sobresalir En todo sentido Sino que Es que exista una igualdad Exacto Una igualdad en todo sentido En los derechos Y quizás también En los deberes Que hay también Entonces no es solo que Ay Esta es feminazi Que muchos las han denominado así Porque la mujer se hace respetar Porque la mujer quiere Que respeten sus derechos Que no Se sienta pasada a llevar Pero en ningún sentido Y que sea una mujer Autosuficiente O sea Ah no Esta es feminazi Si Al tiro Y con connotación negativa Porque no es nada bueno Ser feminazi Como una persona extremista Lacuática Claro Mal ¿Cierto? Feo Feo Y que no debería ser ¿Cierto? Y yo creo que Toda la gente Que se ve envuelta En este tipo de situaciones En los hogares Lo más correcto ¿Qué es? Alzar la voz ¿Qué es? Alzar la voz Ir a terapia psicológica Buscar ayuda Claro Y buscar siempre ayuda Porque Esto pasa bastante Pasa bastante Y es como Si no es de la puerta Hacia adentro En los hogares Es en el trabajo Como ya lo hemos dicho En la universidad También hay muchos niños Machistas Desde muy temprana edad En los colegios Y esa no es la idea En todo contexto Sí Y bueno también Denunciar Yo le digo No solamente a las mujeres Sino también a los hombres Porque lamentablemente Por este pachismo Impegante Los hombres no denuncian Eso es cierto No denuncian Por miedo a que Se burlen Imagínense En las comisarías Que no sé Por los carabineros Le van a decir algo Le van a mirar raro A que como te va a pegar Tu mujer O que lo miren Transmitiéndole Ese mensaje ¿Cierto? Sin ir más lejos Para toda la una Y que es lo que No tiende a ser Súper frustrado Por no poder decir Su realidad Que en el fondo A él lo golpeaban Entonces conmigo Tanto tiempo eso Así como a él Muchos ¿Qué pasa a verlo Por el lado acá? Lógico Entonces tiene que ver Una igualdad Por eso te digo yo Que el feminismo Y el machismo No, no Tendríamos que tener Una igualdad Que nos respetemos Todos Solo por el hecho De ser personas No por ser mujeres No por ser mujeres No por el hecho De ser personas Así que bueno Espero que este bloque Para todas las personas Que lo han vivido Que lo están viviendo Y que ojalá No lo vivan Pero Esa es la idea Chicas Que siempre Hacemos la voz Y que tengamos mucho ojo Con cualquier tipo De relaciones De nuestra vida Para que sea todo sano Para que no sea nada tóxico Y que nada nos haga Por un tema de salud mental Y comenzar a generar el cambio Con los más pequeñitos De El Hogar Oye nos vamos a ir A la primera tanda comercial El día de hoy Y ya volvemos Con nuestra encuesta callejera Con nuestras preguntitas Y respuestas El chacoteo Así que vamos Y volvemos No se despeguen Si quieres tener lo mejor Para tu hogar Las novedades Y lo último En tendencias En decoración Ven y visita Amapola En donde podrás encontrar La mejor opción Para entregar Toda tu esencia A tu hogar Así que ya lo sabes Ven y visita Nos estamos en Arturo Prat 2359 Y también nos puedes seguir En nuestra página web www.amapolastore.cl Ya lo sabes Amapola Accesorios Y decoración Y estamos de vuelta Después de nuestra primera Tanda comercial Para dar por iniciado Nuestro segundo bloque En donde Lo primero que hacemos Es ir de inmediato A ver nuestra encuesta callejera Así que quédese pegadito La campaña Ser muy inteligente No solamente el físico Sino lo que diga Que lo que diga me enganche Vamos a ser divertido Que un hombre fome Nada Next Simpatía Y que haga reír Yo creo No es importante Ser más caballero Eso Y no irse al grano Al tira La primera cita Como la mujer Hoy en día Ya no somos tontas Nos damos cuenta A la primera No, gracias No, qué vergüenza Que sea amable Y sincero Tener buen tema De conversación Si no Chao para la casa Dinero Y un carro Claro también Porque cómo sale uno Sin carro Echa responsabilidad Honestidad Que no sea mentiroso Que demuestre Demuestre sinceridad Inteligente Al saber Su opinión Simpatía yo creo Es lo que llama la atención En general Alegre Y sincero No va a contar un cuento Que la segunda cita No va a hacer nada Lo demás se va dando Con el tiempo Conocerlo primero Si es caballero Si atento Con la mujer Para que la mujer Tenga la confianza En el hombre No ser tan lanzado No sé Ser respetuoso Que también sea empático Que comprenda a la mujer Eso Y ahora sí Acabamos de ver Esta encuesta Callejera En donde sale Una gran variedad De respuestas De todo tipo De todo tipo Pero bueno Es un tema Ay Yo ya ahí Chicas ¿Qué les parece Si vamos de inmediato A nuestras preguntitas? Donde estamos preparadas Con coreografía Incluida ¿Cierto? Nos toca a nosotras Nada que hacer Vamos chicas Ya pues Atrévanse Yo que estoy en paso Como que todas Nos damos el paso Entre todos Nos tiramos la pelota Y le dice Siempre es la más atrevida Sí Siempre es la más atrevida La que más se riega Ya pues A ver A tomar Nota los machitos ¿Qué pastel No soportarías En una primera cita? Yes ¿Qué pastel? ¿Qué pastel? Yo sé Yo sé esa respuesta De pasteles Un pastel hediondo Bueno lo que faltaría No tenía que ir No, no, no Tiene que estar muy bien perfumado Así que un gallo Un pastel hediondo Que no transmita Que no despierte mis sentidos No, para nada Pero monas incorrectas Claro Imagínate diendo a todo Oh, no No arranco Arranco Pero a la primera Si no Ni siquiera hola Hasta lo he escuchado Qué horror No, no No puedo No ¿Ya? Sí, eso me carga Y lo que me gusta bastante también Es un sabato bien lustrado Sí O de charol O de charol Porque ahora usan mucho las zapatillas La mayoría Pero a mí me gusta Porque si va a ir a una cita Bueno, los lolos sí Porque van a una cita con zapatillas Pero yo en mi onda no Porque me gusta jugar en calzado Allá de piel de rectil Escribí todo el rato Y tú tienes que esforzarte En que la cita salga buena En hacerle preguntas Así como darle el espacio Para que él pueda hablar Y te degastas Te degastas Me ha pasado Es como chuta Y estoy casi como con una pauta Y tengo que No sé Y una tontera mía también Como que estuviese todo el peso sobre mi hombro De verdad Si le ha pasado Claro Y es una tontera Es como que esto tiene que salir bien Mi expectativa Ridícula Pero le ha pasado Eso Como que cero cooperación No todo Y cero interés Y Alfredo digo Ya esta cuestión no da para más O cuando te hablaban todo el rato ¿De qué signo eres? Típico Ya, Gémini Y después Pero que me tocó una vez uno Pero Dios Ahora me acordé Oh Dios mío Te arranqué De verdad Literalmente arranqué A ver Nos conocimos Miguel no ha sido después Nos conocimos en Santiago En una parera Baila ranchera El gallo bailaba espectacular Y por ahí caí Porque me fascina Cómo baila Ya porque nos citamos Para ir a servir Un café nomás Pero oye Estuvo todo el rato Mi reina Qué hermosa Pero qué hermosa que eres Y es que se tomó algo No sé qué onda Pero es que yo lo único que quería Que me soltara las manos Le dije ¿Sabes qué? Voy a hablar por teléfono Y salí Chao Nunca más lo vi Nunca más lo vi Salí Me arranqué No Porque me aventó Porque qué hermosa Pero qué lindo Chupada media total Si lo único que quería era Claro Qué emoción Totalmente Eres bella Eres maravillosa De los que te dicen Te amo a los dos días Oye sí Ya te amo Sí, ya te amo Cálmate por favor Eres muy buena A mí me llega a dar miedo Arranqué como el corre camino Así Está todo bien De una No, complicado Pero ya sabemos El pastel que no le gusta a la Jessy De la primera cita Y yo creo que Para mí El que no tiene tema Como decía la Karin Y el que claro Quiere todo así como A ver Un poco menos ya Casémonos Estos de reino Me colapsan O los que te quieren ver Todos los días Están bien Los pegote No No Lo siento amigo No Claro Ya Vamos Respondió la Karin ¿O no? Ya Vamos entonces a la siguiente pregunta Me toca a mí Mira que bueno que dije Que nos tocaba la siguiente pregunta Dice Volantín de cuero No, si no le dije a ninguno A los que está detrás de la mano Han pagado la cuenta Porque el galán No se inmuta Sí Sí, he pagado la cuenta He pagado tanto porque yo invito Y también porque no se inmuta El galanazo Mira Pero Está para volver a salir Mirándose todos Todo el rato Hasta que cierren Mira a mí no me ha pasado mucho Pero tengo una anécdota muy buena Con una amiga ¿Ya? Que le pasó Que se encontró con su ex Y no tuvieron un término muy bueno Pero como se encontraron Y bueno Como gente civilizada Y educada Hola, ¿cómo estás? Y todo Pura amabilidad Ya Se ponen a comer Vamos a servirnos algo Sí Vamos a servirnos algo Y ella es feliz Porque pide lo que quieras Él le dijo Él le dijo No te creo Pide lo que quieras Y mi amiga dijo Te desgracias Ahora me la vas a pagar Como terminamos tan mal Pidió lo más caro Pidió lo más caro No te crees Y después Y después le gozaba Y le dijo Voy al baño No Nunca más volvió Y ahí la dejó Con la media cuenta O sea que al final En vez de ella hacerlo pagar Terminó pagándolas todas Horrible Y ya en el momento Claro, claro Exactamente Pero fue muy fea la tallita Oye que horrible Bueno pero Fue de todo la vida El señor Siempre ha dicho Que todo va ahí Y todo así Y con el karma O sea si ella tenía Ese pensamiento Lamentablemente Fue el karma instantáneo Para la persona O sea si ella quería Ser el karma Le terminó pasando a ella Claro Nada que hacer Ya Vamos a ver Vamos 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 a sacar Lo siguiente entonces Inmediato Vamos a ver Que vaya rápido Este pelambre Este Uy Invasión de mamitis Me carga Te llevó a la casa Te llevó a la casa De sus padres En la primera cita La primera no Pero Como casi Las primeras Sí Y han pasado Con muchos pueblos Los que las primeras Sí Y igual es como Es que de verdad Siempre me han tocado Mamoncillos Sí entonces Como las primeras Es como al tiro Como que quieren La aprobación de la familia Entonces Me lleva Pues Yo estoy ahí Yo me siento como No sé Como un poco Invadida Sí Como todo el mundo La segunda Tercera cita Es como rápido Ya Pero bueno A mí me carga ¿No te gusta? Me carga Sí es como Te lo juro que me carga Me carga Claro No me llega a dar miedo Me asusta la gente Que quiere todo Compromiso Muy rápido Muy acelerado Sin conocer bien La otra parte ¿Cachar? Muy rápido terminada También Claro Entonces A mí también me ha pasado Porque he ido a la casa Así como Como que querís Puro arrancar Porque todo Así como No sé Personas que También me ha pasado Personas que hace tiempo Que no Nada En la casa Con otra persona Y que llegué Así es como ¡Chiche vos! Entonces Mátenme Como así No a mí Con mi marido Me costó Me costó O sea No me costó Pero me refiero yo Durante un año Que no No fui a la casa Anduvimos tranquilos El año Y después Después del año Ya yo fui a la casa Pero porque Un cuento Que en realidad A mí tampoco Es algo que me apure Ni nada de eso Lento pero seguro Que yo creo que En muchos casos Es lo mejor Sí Sí hay que decirlo Voy a sacar la próxima Dale Javi A ver Que dice por acá Directo ¿Qué te desagrada De un pretendiente En una cita? ¿Qué me desagrada? Yo creo que lo he dicho Bastante Sobre todo el tema De que La irresponsabilidad Que no tenga tema Me desagrada Y También me ha pasado Que No sé Porque el tema El celular Me carga Me carga O sea Que no sé La tensión Que te debería Pero el tío sonidista ¿Te dais cuenta Que uno no puede Hablar bien serio? Uno está hablando Seriamente Que estáis pelando Acordándose de la gente No pelando Acordándose Y van con eso No corresponde Claro Sí Me carga eso Me carga el tema De que el celular Que la irresponsabilidad Con la hora Que No haya un tema De conversación Como Que a ti te interese Más que el clima Más que el signo Del zodiaco Lo típico El clima O el yo-yo O el yo-yo El yo-yo Que ya Si lo hemos conversado En algún momento El yo-yo También me carga Ese tipo De pretendientes Yo creo que a todas Nos carga el tema De la poca comunicación De que no tengamos Una buena comunicación Cuando uno sale Con alguien Eso es más Pero horrible Yo gracias a Dios Tengo muy buena comunicación Con mi marido Y hay veces que decimos Podríamos juntarnos No, no, no Si solos Hablamos más Hasta por los codos Hablamos Me dan un traguito Me dan un café Como sea Pero conversamos mucho Entonces en esa parte No tengo problema Pero casi siempre Yo me he dado cuenta Que entre las amigas Dicen lo mismo Que los jóvenes Que no te hablan nada Te hablan puras estupideces Y es agradable Estar con un hombre Que te esté tirando la talla O tirando para arriba Si, que te haga reír Claro, que te haga reír Si O por ejemplo Cuando te invitan a un cumpleaños Conte tú La primera cita O te quitéjan sola Así como conversando con alguien Y está ahí expuesta Que todos te miren así ¿Qué lata? Se supone que la cita es con él ¿Me ha pasado eso? Ah no, yo me retiro inmediatamente Me retiro No, yo también Te juro Y ahora que me estaba acordando antes Y de verdad Joder Que ahí uno va recopilando Uno recopila No sé Nada que ver Si se supone que andan juntos Aunque no se conozcan Pero te invito a salir O sea, porque te deja Como con la amiga Y él se va con los hombres Los hombres y las mujeres Están de cabros chicos Sí ¿Cierto? Enlazados En fin, cuando ya tú conoces Más tu círculo está bien Porque a mí también me gusta eso No me gusta andar así como la mami Tampoco Yo cabro por su lado Pero en la primera cita Pero en la primera cita No, no puede ser En toda la noche así es No, no, no Malo Sí, por eso Feo Feo Horrible Usted no lo haga Usted no lo haga Usted no lo haga Yo creo que sobre todo Yo creo que sobre todo Los hombres que están viendo Este bloque Sí No lo hagan Muchas cosas que ya hay Ojalá que Es un datito Porque hay cosas que son Como bien generales Que a todas las mujeres No molestan Claro Exacto Entonces Y al hombre dejar de ser tan cuadrado Y de tener respuestas tan concretas O cosas así Tan básicas Y hay una cosa muy asquerosa Que le voy a nombrar Porque en realidad Sí, no, pero es que es verdad Es que ahora me acordé Por ejemplo A veces uno va en una cita Y tú vas caminando por la calle Y vámonos con el escupo Me cargan No soporto que un hombre Esté tirando escupo en la calle Caminando pasos y escupen Me cargan Me parece un guanaco Y aparte que Lo veo vulgar Lo veo asqueroso Y para qué hablar De ver a un hombre Orinando Te juro que si fuera carabinera Es que le saco parte a todo No, me cargan Lo encuentro terriblemente horrible Son buenos datos Son buenos datos Sí, porque para que el hombre lo haga Porque en realidad Que yo lo he conversado Es que la mayoría de las mujeres Nos carga eso Que estén Uno va conversando con ellos Pa'l lado Oye, es viajero Es horrible ¿Cómo es? No hay que ver Usted no lo haga Claro Usted no lo haga Ya, vamos con la siguiente preguntita En todo Me tocaría a mí ¿Qué dice? Mi secretaria Ya, Jessy Algo así como una corazonada, Jessy ¿Alguna cita en la cual Has querido arrancar? Wow Sí, pues Fue con un ex Que lo mismo Estaba como muy ansioso De presentarme a su familia Justo lo que estábamos hablando ahora Y no Yo le hice el quite Le hice el quite Porque en realidad No era una cosa tan seria para mí Le hice mucho el quite Y justo tocó el día que llegamos Pero yo me sentí totalmente observada Así por todo Así como que Ay, en la bolola Así como que Yo no hallaba que hacer Donde meterme No Y yo ¿Sabes que me duele mucho la cabeza? Anda, dejadme, por favor Sí, yo lo único que quería arrancar de ahí Así Sí, no, no hay que hacer Me sentía pésima Porque Uno se siente comprometida Como que Ah, esto es serio La trago para acá Cuando para mí no era serio No, pues era como recién estar conociendo a la persona Entonces me sentí como muy Y ahí uno se pega también con quien Sí Uno quiere puro salir corriendo No de prototipo Sino que de la relación que tú Respectaste con esa persona Claro Entonces cuando tú no pretendías algo como ese Y que te lleven, no sé A donde los amigos A donde los papás Es como Claro Como te querís puro Fusil Porque para uno como mujer Yo creo que es algo súper importante Llevar a la pareja a la casa Entonces por lo menos a mí sí Para mí es importante Cuando ya pasa un tiempo Como que Yo encuentro que lo lleváis Porque ya lleváis algo serio No hay a ir a cualquiera No sé Mi manera de pensar Yo no voy a ir a uno y a otro a la casa ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces no O sea, podéis llevar a muchos amigos Pero si ya estáis con una pareja No sé Igual me gusta que un poquito Que vayáis a ir ahí Lo llevo Basta no llegar y presentarlo Comparto tu pensamiento Yo lo comparto Si cuando yo tenga hijos No sé Porque tengo un hijo No me gustaría que fuera Una pasarela de pololas No Exactamente Pero hay personas Y sobre todo Muchos hombres conozco Que no están ni ahí No No sé Si va a sonar un poco moralista Pero el respeto a la casa Y a los hijos Y a ti misma Claro Yo por ejemplo Me separé del papá De mis hijos Y de ahí Tuve otra pareja Pero esa fue de puerta afuera Después tuve otra pareja Y esa Si la conocieron Todo Y duré harto tiempo Claro Y ahí terminé Y en ese lapso de tiempo Si habían como Salgamos a bailar No eran como relaciones Así como intensas Eran como salir a bailar Y eso Y ahora cuando conocí a mi marido Si pues ya Y lo presenté Porque Ya fue mal estable Diferente Y compartí el tiro Del primer día Que lo conocieron Se enamoraron del Como al mes Que lo conocieron Mira Y con el caso De los hijos Y ese Con las parejas De los hijos Ah Con las parejas De los hijos Si pues mira Uno es más ansiosa Como mamá Yo cuando mi hija Se ponía a bailar Pero ¿Quién es? ¿De dónde? Pero ¿Cómo se llama? Como que una pregunta Todo Más que con el hijo Mira Ahí va el machismo Viste Uno como con el hijo Como que se relaja Ah ya Se llama Connie Listo Mi nuera Te mando besitos Se llama Connie Si bien No me importa nada más Tú la amas Si listo Pero mi hija ¿Pero dónde? ¿Y quién es? ¿Y dónde trabaja? Y uno como que hace Toda la averiguación Entonces ya cuando En el caso de mi hija Empezó a salir ya Dos veces Tres veces Cuatro veces Ya la quinta Ya Pero traes la casa Para ver quién es Para conocerlo Pero mamá Todavía no No pero es que quiero verlo Porque yo lo voy a ver Y yo voy a saber ¿Qué tipo de personaje? Mira La mamá Yo tengo que reconocerlo Yo le sacaría La fotocopia O sea La mamá Con una pura mirada Ya Ya se le muera El tiro Ya Listo No y yo La verdad creo mucho En eso O sea La inscripción De la mamá Es pero Total Yo gracias a Dios Con la pareja De mi hija No me No me equivocaba Hasta aquí Le mando muchos cariños Muchos besitos Y lo quiero mucho Que siga portando bien No 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 Si lo quiero mucho Excelente Si con mi nuero No tengo nada que decir Tampoco me equivoqué Es una mamá Excelente Un 7 Un 7 Muy bien ¿Se quivo? Ay no Ay sí Ya bueno ya Dale 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 ¿Qué dice? A ver Te pasó Que estiró Las manos Más de la cuenta A ver A ver Como lo digo Chuta Sí Yo creo que Sí No Al tiro Oye ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No De verdad que yo Por ejemplo La canción Uno se acuerda de cada parque ¿Cierto? Dios mío ¿Pero por qué ponen Esa música? La persona Es que está Junta Sí ¿Sabes qué? Sí Yo tan De ser Como tan Apegada A una persona Así como No sé Ya el tema De un beso Así largo A mí Ya como que ¿Cachai? Y cuando hay gente Es peor No Entonces ya Cuando Como al tiro Así Que la Que la Tocaíta Y todo No Ya Por favor Ya No sé Ustedes Eres una chica seria ¿Cómo? Eres una chica seria No Todas somos seria Niña de bien Niña de bien Lo que pasa Es que uno se acuerda De tantos pasteles De repente Me va a suena muy fea No sé si hasta contarla Te lo juro Cuéntalo Cuéntanos Si estamos acá Al sol Mi reacción Pues La de cualquier mujer Yo creo Yo me defiendo Yo soy muy Del lenguada De repente Años 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 Atrás Tengo que haber tenido Como unos 18 años Ya 18 18 18 Vine a San Javier Porque siempre yo venía De vacaciones Yo nunca vivía acá Ni en Santiago Y vine Como todo el año Venía de vacaciones Conocí a un ex personaje En una fiesta Y este ex personaje Era el medio mino Y todas las minas Y yo Siempre me ha pasado Que cuando son los medios minos No pesco No miro Porque más se levanta En el ego Yo no pesqué Entonces eso le llamó la atención Ya Entonces Cuento por pava Yo también Podíamos ir a dar una vuelta Podíamos ir a dar una vuelta Ya pero Con quien O con otra pareja más Y fuimos una parte Que era muy conocida de aquí En esos años El famoso Valle de la Luna Que le decían Que iban todos A dar sus vueltecitas Para allá Era un secreto milenario Era un secreto Pero bueno Mira Yo soy directa No puedo Me convertirá ¿Dónde? ¿En qué parte De nuestra Comuna? No No acá Acá de San Javier Pero es que Ah El Valle de la Luna ¿Qué es eso? Para los que no conocemos Como un puntito referencia Si pudiera ser No El Valle de la Luna Es un callejón Que queda aquí No sé si de Chorrillo Para allá Y se desvíase De la carretera Que antes Era pura zarzamora No tenía No estaba ni ¿Un zarzamora? Claro Entonces por ahí Ese callejón No tenía ni luz Entonces era el Valle de la Luna Yo no tenía idea Después yo supe Que se llamaba así Toda la cuestión El gallo me invitó Fuimos en el auto Con otra pareja Nos fuimos solos Pero yo no sentona Porque tampoco Era tan avispadita De esa edad Tampoco No era así Tan despierta Yo desperté Años, años después Entonces Pero yo fui Yo dije ya Unos besitos Y unos abracitos Nos quitan pedazos Si el tipo me gustó Todos lo miraban Entretenidos Llego allá La otra pareja se baja Y nosotros nos quedamos En auto Aquí dije yo Aquí Me freé Y él se abalanza Así a darme un beso Entonces Yo ya está ahí Estoy ya todo bien Tampoco eres experta En besos De un beso Y la típica La mano Por aquí atrás Va bajando Bajando Y ves la espalda Ya bien Ya cuando veo Que va metiéndose Como con mi Pantalón Yo dije No, 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 no Para Yo no vine a esto aquí Pero de verdad Lo dice así No, no, no Para Yo no vine a esto aquí Si tú quieres un besito Conversando Pero a esto yo no vine Discúlpenme Pero la respuesta De él fue esta O sea Ay Ahora te la venía a dar Si todas las santiaguinas Son iguales Oh que terrible Santiago y las santiaguinas Son iguales Y me sentí tan pasada De llevar Me dio tanta raya Perdóname Pero las pueblerinas Son peores Y tú te vas a dar cuenta Con el tiempo Le dije yo Tú me estás tratando mal Y no me conoces Cuento corto Ya Nos fuimos al tiro O sea Al tiro a la fiesta de nuevo Le conté a mi prima Ya Pasó el tiempo El tiempo Y todo se paga en esta vida Hace poco lo veo Pobrecito Está en unas condiciones Muy malas Porque está muy feíto Un poquito alcoholizado Más encima Su señora lo dejó Porque lo corrió Hasta acá arriba Con no sé cuánto Tipo que se le parecía Entonces Hay que comprobar O sea Yo era de Santiago Pero no por eso Iba a ser una loca Ni Porque no es claro Porque no le di Supuestamente Lo que él quería Imagínate Entonces yo con mi Bueno yo le correspondí De la misma manera Para mí las pueblerinas Son peores Le dije Porque por el fin Nosotros somos más desenvuelta Hablamos Pero las pueblerinas Son muy Yo en ese momento Le dije Yo son como gatas Y como Azolapadas Entonces de repente Pum Ya que ahí se vio Después me contaron Que le había ido muy mal En realidad En la vida Y que sí Efectivamente La señora Lo había hecho Este Y esto Así No se sientan Por lo de pueblería Porque fue un desquite Así una rabia Que me dio Pero tú buena Tú buena Mira Así que no Fue incómodo 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 Pero gracias a Dios No fui tontita No me quedé ahí Porque algunas No hayan que ver Se bloquean Se bloquean Y dejan que te hagan Lo que quieran No Yo en ese caso Salgo como rapidito De la Claro porque quizás Yo di motivos A que él pensara Que íbamos a ir más allá Con la situación Por ahí en una parte oscura El valle de la luna Uno iba a mirar la luna ¿Cachai? Dijo este aquí está lista El valle de la luna Claro dijo este aquí está lista Pero yo no Pues yo dije no Y le dije adiós Con mi frente en alto Porque ahora lo he visto Varias veces Y paso como toda una dama Porque yo no hice nada Orgullosa Qué buen secreto Oye Y qué buen secreto El valle de la luna Qué buena Para los que se recuerden De esa época El valle de la luna En Google Maps Ya vamos con la siguiente Ah te lo creíste Karin Dale Karin Te toca a ti la respuesta No 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 ¿La respuesta? Sí No sé que la había dicho ¿Cuál era la pregunta? Sé que se me fue Te ha tocado algo con ¿Qué palabra usamos? Ay Con la manito por ahí Ay la manito loca Sí A ver Mira sé que estaba pensando Y de verdad sinceramente Con mi actual pololo Me pasó que Cuando nos empezamos a conocer Las cosas se dieron de forma rápida Ya ya Entonces Siendo bien sincera Ahí se dio que Él Fue más rápido O sea que Estamos dando unos besos Y Y bueno La mano Enloqueció Yo también quería Si para qué estamos con cosas Y fluí Y fluí Y fluimos Bien Y ahí se dio todo Bien Porque queríamos Ah pues yo también quería Si para qué Voy a hacerla loca Lógico Sí Porque nadie estaba obligado Nadie estaba presionado Estábamos los dos cómodos Distinto Pero sabes que gracias a Dios No me ha pasado antes Con algún otro personaje Pastelazo Claro Que me haya No sé Pumanooseado O tocado Cuando yo no haya querido Ya Pues solamente en esta oportunidad Excelente Que va mucho en la madurez Y en la edad de la persona También A mí en esa fecha No Pero ya uno Ya más madura Ya como que la pensáis También Yo la también quiero Si es que quiero La quiero Si me quiere Está bien Pues un venido sea Exactamente Ya chicas Vamos con la siguiente pregunta ¿A quién le toca? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que sufre ¿Cierto? A ver qué dice Está bien que he pedido Un chop de litro A la primera cita Yo tengo que reconocer O sea Que tú pidas El trago de partida No es como el cigarro O sea que tú pidas O que él pidas Que él Ah, que él pidas Sí O sea, por ejemplo No comparar Ya no Pero por ejemplo No es lo mismo con el cigarro O sea, a mí sí me molestaría Que fuera con un cigarro Así una cajetilla entera La primera cita Pero con el trago Es distinto Ahora si la persona Pide un chop En la primera cita De litro Es como que uno Ya tiene que pensar Qué es lo que se va a venir después O sea, si te pedí A la primera cita Un chop No guardáis la compostura Ni a la primera Es como Ay, ay, ay Sí, pues Aunque no se Aunque no se embriague Igual ya te das cuenta De las dosis ¿Cierto? Claro, claro Porque quizá tenga Una resistencia Harta resistencia ¿Cierto? Quizá no le pase nada Quizás hay paradito Como se dice Pero Se nota que una persona Que toma Y toma Harto Entonces si tú No eres compatible Con esos hábitos No te va a agradar mucho No, para nada Para nada Es como mostrar la iglesia A la primera Claro ¿Y tú qué pensabías? Lo mismo O sea, me desagradaría Bastante Porque en realidad Es como que Es como este en mi medida Exacto Así soy yo Como dice Fernández Lo mínimo Lo básico Claro, lo básico Lo mínimo Ni aunque haga calor No, porque de repente Dices No, es que hace tanta calor Entonces hay que tomar cerveza Pero no Yo encuentro que no Que tiene que ser todo mesurado Y eso Por dar la mejor impresión Al principio O sea Está igual Y siempre Pero Ahora sí Con el cigarro Me molesta mucho más ¿Sí? De reconocerlo Yo que no fumo No fumo Y tampoco tomo nada Con el cigarro Sí me No, ahí sí que no O sea Tener a alguien que esté fumando No sé Por sentarme en una mesa En una terraza Y que alguien esté Frente tuyo fumando Y hablando Y tirándote el buro Para mí De verdad que esa cuestión Que incómodo Te juro que Ese olor me molesta Me molesta bastante Sí, incómodo Sabes que yo fumo harto Pero cuando hay gente Que no es fumadora O le molesta Trato de fumar para el lado Claro Porque es súper incómodo Para el fumador Sí, pues sí Trato Hay que ser empático En ese sentido Totalmente Sí, pues Hay gente hermática No sé qué sigues Claro Oye, ¿qué le parece Si vamos a la última pregunta Antes de Despedirme Ya, respondamos La última entonces ¿Qué dice este papelito? A ver Bueno, faldiente ¿Se ha comido todo su plato Y después el tuyo? ¿A quién no le ha pasado eso? Oye Clásico Sí o no, Jessy Sí, pero O sea En mi pareja no En mi marido no No lo he visto Pero sí lo he visto En otras personas En otros hombres Que están así Con la pareja así Porque están mirando Mirando y Claro, comiéndose el de ella Y mirando al otro Exactamente Al que le cae Le cae Como que están ahí A la que esperas ¿Te lo vas a comer? No, ya gracias Venga para acá Sí Claro, pero no a mí no Mira Oye, sí Ya había pasado En todo caso Yo sé la que a ver ¿Cómo está el tuyo? Yo sé la que picoteó Hay que probar Oye, pero es cómico A mí me da riñir Sí, de verdad Prefiero reírme de eso Pero sí Me ha pasado bastante Me ha pasado bastante ¿Y para que no se pierda también? También Lógico Claro A mí me carga dejarlo respirar En cualquier parte No me gusta Siento que es una pérdida Entonces Bueno, lo bueno es que lo puede ayudar No hay que pedirlo No hay que pedirlo Porque de repente Hay gente que le avergüenza Y yo pido No, es igual Porque tú estás pagando Sí, a mí me pasa por lo menos Que mi pololo de los puros Súper bueno para comer Entonces yo a veces dejo Pero a veces Y ahí se lo come Pero come todo Sí No, está bien Claro No, no es feo para nada Es más cómico Exactamente Claro Oye, buenas respuestas Nos del día de hoy Cierto Que la gente ahí también Haga sus propios Haga sus propias conclusiones Claro Así que chicas Ha sido un placer nuevamente El que nos hayan acompañado En esta jornada Gracias Igualmente Son quitados Y lo que corresponde ¿Dónde la encontramos Para clases de salsa Nuestra querida Jessica Céa? En la Casa de la Cultura Todos los días jueves De las 20 a las 21 Los esperamos ahí Para que pasen el frío De este invierno Y eso Con la mejor disposición Y siempre diciendo Que hay muchos más cursos Para que vayan a preguntar En la mañana Se atiende hasta las 6 y media De la tarde En la Casa de la Cultura Entonces ahí van a encontrar Miles de talleres Donde se pueden inscribir Y lo van a pasar Y lo van a pasar súper bien Y un saludito especial A todas mis alumnas Que las quiero mucho Que son aperradoras Y que sigamos ahí Con el sabor de la salsa Excelente No se lo pueden perder Con la pareja Vaya usted sola Vaya con amigos Con quien usted quiera Con que lo va a pasar Pero de lujo Y para las terapias Karin Bueno si usted desea Tomar terapia individual De pareja o familiar Debe comunicarse Vía Whatsapp Telefónica al número 929-62099 O buscarme por redes sociales Psicóloga Karin Mancilla Canelos O también acudir físicamente A, bueno En Talca 1 Norte 1 y 2 Oriente Edificio Provider Sur 841 Block A2 Oficina 8 Así que ahí está Para que vayan a ver Son secas Son secas Espectaculares En su área chica Así que ha sido un placer Un honor Compartir con ustedes Y con quien está Detrás de la pantalla Viendo a Carlson Quitao Nos encontramos El próximo sábado 22.15 En La Cita Que estén muy bien Un beso Chau 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 Chau